Música A lo largo de mi trayectoria profesional me he encontrado con directivos y empresarios soberbios de cuello duro que parece que miran a la humanidad por encima del hombro. Son los mismos que nunca están cuando les llamas. Son los mismos a los que te ves obligados a llamar a la secretaria varias veces antes de contactar con ellos. Son los mismos que parece que están siempre de viaje. Son los mismos que apenas cultivan las relaciones sociales. Y son los mismos a los que parece que siempre les estás molestando y que les estás quitando un tiempo precioso. Curiosamente, cuando la crisis afecta a uno de estos empresarios o directivos soberbios, se produce una transformación asombrosa. Ahora son ellos los que te invitan a comer. Ahora son ellos los que te llaman. Ahora son ellos los que te saludan efusivamente si te ven por la calle. Con las penalidades, estas personas que antes eran soberbias, ahora se vuelven sociables y muy simpáticas. Lo que no saben es que ya es demasiado tarde.